¿Cómo no nos vamos a comer acá? ¿En Gilia? ¿No se trata de comer? No, 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 no se trata de vivir. Ja, no, no se trata de vivir. Se me CaТó. Sí. ¿Netoligía los�úna ahorita? Sí. Es verdadera. ¿Qué tiene ahí ahora? No. Estamos aquí en playa de oro Hay una tortuga Una tortuga Aquí hay mucha gente viendo la tortuga No, no está lloviendo acá Creo que se va a regresar al mar Ángase para atrás, mi amor Sí Luego te la enseñé Creo que ya se va a ir al mar Creo que ya se va a regresar Luego te hablo Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.